Buenas noches. Hola Miguel, ¿cómo estás? Vladimir de TUDN. Preguntarte las sensaciones que te deja un 2-0 con un doblete de Gignac que otra vez vuelve a meterse en el top 3 de goleadores en Liguilla. ¿Qué te dice de tu jugador y en general cómo está el grupo? Gracias. Se rompió en las estadísticas, ¿no? También. Por primera vez le ganaste a Necax. No, hombre, primera vez. En Liga. La verdad es que el equipo hace un gran trabajo. Cuando perdemos un hombre, el equipo se ordena bien. Y fuimos mucho más peligrosos, hasta con un hombre menos, ¿no? En una jugada muy dudosa y un penal, me parece que no se marca. Pero bueno, al final de cuentas el equipo no para de intentar, de trabajar. Estábamos conscientes que este equipo venía a correr, a luchar, a matarse por conseguir tener su pase a la siguiente ronda. Pero nosotros teníamos que hacernos valer la condición del local. La gente, como siempre lo he dicho, hace su papel. Y nosotros en la cancha somos los que realmente hacen que la gente vibre. Y hoy Iñac, como siempre, sale en los momentos importantes. Tello. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Héctor Tello de ESPN. Más allá del resultado, en el que fueron ampliamente superiores, ¿te deja tranquilo que el equipo mostró intensidad, un dinamismo, por casi la mayoría del partido, que quizás eso se le cuestionaba mucho, de que si bajaba de pronto y que si no estaba al mismo nivel de intensidad de otros equipos, hoy el equipo se vio parejito ante un rival que apretó y con la desventaja numérica en gran parte del partido? Sí, la verdad es que lo hablamos, lo hablamos eso sobre, empezando la semana para preparar este partido, que teníamos que mejorar mucho el dinamismo, que de repente los equipos que vienen a correr nos complicaban, pues teníamos que correr igual, que teníamos la capacidad, pero además teníamos la calidad de jugadores para tener la pelota y hacer que el rival también sufra cuando no la tienen ellos. Y nosotros estábamos de repente no haciendo un gran trabajo y creo que hoy entendimos que había que apretar y correr y cuando nos quedamos con un hombre menos seguimos corriendo, seguimos metiendo, reitero, las oportunidades más claras de gol las tuvimos nosotros, a pesar de tener un hombre menos. Ya cuando se emparejó el partido me parece que ya fue de un solo lado, al final hicimos cambios por algunas molestias, por cuidar tarjetas, por cuidar jugadores, que tendremos que jugar a media semana, ya empiezan las dobles jornadas. ¿Qué tal Miguel? Por acá. Arón Hernández de Multimedios, Canal 6 Deportes. Sobre la misma línea de la primera pregunta, ¿consideras que después de que André Pierre Gignac aparecen en estos momentos importantes, ¿crees que tu equipo es el equipo a vencer en esta liguilla? Gracias. No, bueno, creo que hay buenos equipos en la liguilla, siempre los ocho que pasan a la liguilla son equipos buenos. Nosotros tenemos cuatro equipos arriba que hicieron mejor las cosas que nosotros en el torneo, no podemos decir que por eso somos candidatos, pero este es un equipo fuerte y el que nos enfrente siempre nos verá como un equipo muy difícil, muy sólido, muy fuerte. Tenemos muy buenos jugadores, no nada más André, hoy le tocó aparecer André, otros días es Nahuel, Carioca, Guido, Córdoba, Vigón. Hoy hace un gran partido, Ray, entiende muy bien cuando nos echan al jugador, se va y se pone de lateral, bueno, lo ponemos y lo incrustamos de lateral para no moverle y hace un gran partido. Luisito también cuando está enchufado y conectado en lo que es la pelota y no estar reclamando con el árbitro, creo que también marca muchísima diferencia. Entonces, creo que hoy hicimos un partido redondo, ¿no? Conectarnos es lo importante, sabemos que el rival que viene va a ser muy difícil, pero vamos a buscar romper la quitatura que hemos tenido de llegar a semifinales nada más, a ver si hacemos bien las cosas y podemos llegar a la final. Últimas dos preguntas, Javi. Miguel, buenas noches. ¿Cómo te dejas la situación de que tu equipo está aprendiendo a ganar con un hombre menos? Puede ser la tranquilidad de que sacas la victoria, pero también el sufrir expulsiones constantemente vuelve el equipo a caer en eso. Y el otro tema, hay un penal que no se marca. ¿Cómo lo hiciste para poder controlarte? Normalmente sabemos cómo respondes ante este tipo de cosas y parecía que era una falta evidente dentro del área. No, no es que aprenda el equipo, tenemos que ser conscientes que no tenemos que tener expulsiones. Un descuido de Javi, desafortunado, una jugada desafortunada, me parece a mí que no hay tan agresiva la entrada, pero bueno, al final de cuentas estas se marcan hoy como expulsiones. Seguiremos hablando con muchachos de esas jugadas innecesarias, porque reitero, es una pelota en el último tercio de la cancha atacando, y bueno, desafortunada jugada. Pero el equipo responde, lo hemos sabido hacer bien, hemos entrenado muchas veces que nos ataquen, ponemos un 11 contra 7, un 11 contra 8 para poder hacer bien los recorridos, para poder hacer bien el parado del equipo y entender que los espacios se deben de ocupar bien para que el rival no tenga esos espacios. Y lo han hecho bien y lo entendieron los muchachos. Y después, bueno, pues la verdad es que no tengo que estar volviéndome loco, si ya de por si hay una expulsión en la cancha, tengo que estar serenos, pensando en lo que tenemos que hacer, tengo que estar pensando en cómo modificar o cómo arreglar las cosas para poder conseguir el resultado. No estar reclamando, lo vimos y fue muy claro para todos, fue muy claro el penal, pero bueno, pues las decisiones son del árbitro y sí, me la acerco al abanderado y al cuarto y les pido que revisen la jugada y eso, pero bueno, pues ya deciden ellos y ya no puedes seguir y el partido sigue, entonces ya no puedes quedarte pensando en esa jugada, porque reitero, el partido sigue y tienes que pensar cómo el equipo siga manteniéndose bien, bien ordenado y llegando, reitero. Después de eso tuvimos un par de llegadas, hay un tiro de esquina que se mete muy bien Carioca y el portero se la saca arriba. Disparos de media distancia que el equipo empezó a intentar y creo que eso es lo mejor, concentrarnos en lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué tal? Arturo Sánchez de Cancha del Norte. ¿Qué tiene que cambiar el equipo para esta serie contra Pachuca? Precisamente en el partido de temporada regular, pues les expulsaron a un jugador en el primer tiempo. ¿Ahora qué hay que cambiar para esta serie? Jugar bien, cambiar, jugar bien, tratar de no equivocarnos en esas circunstancias que nos sucedió en el partido contra ellos, porque a pesar también de tener un hombre menos, estuvimos encima de ellos también, intentamos. Desafortunadamente justo en la jugada donde viene la expulsión, cae el gol de ellos y ahí nos obligaron a intentar y les llegamos. No fuimos contundentes, pero sabemos que es un buen equipo, es un equipo rápido, es un equipo que tiene mucho dinamismo, pero bueno, nosotros también hemos hecho muy bien las cosas y creo que el equipo está conectado. Entonces, haremos un partido, trataremos de hacerlo rayando en la perfección para no equivocarnos y lograr el pase a la siguiente ronda. Gracias, buenas noches a todos. Gracias.